Hola, buenos días. Estoy muy contenta de encontrarnos nuevamente en esta quinta edición del Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, que como saben es un espacio fruto de la colaboración entre el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, cuyos directores nos acompañan el día de hoy. Hemos tenido la fortuna de estar aumentando cada año nuestra presencia regional y de contar cada vez con mayor participación, lo que muestra el interés que tenemos como sociedad de pensar y entender este vínculo entre el cambio climático y lo urbano. Así que muchísimas gracias a quienes se han sumado sesión a sesión, son parte sustantiva de este proyecto. Brevemente les quiero compartir el objetivo que tenemos para este ciclo. Hemos armado una agenda que tiene como propósito retomar claves de pensamiento complejo y la transdisciplina para establecer un marco que permita observar las relaciones de retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social, tal como se va expresando en los espacios urbanos. Y esto lo queremos hacer con la idea de identificar algunas rutas que favorezcan el diálogo entre distintos campos del conocimiento para tener así reflexiones más robustas que nos ayuden a ir entendiendo estas distintas capas del vínculo entre cambio climático y ciudades. Vamos a tener seis sesiones con académicas y académicos provenientes de diversos campos disciplinarios de distintas regiones e instituciones. No vamos a agotar todo lo que se puede decir sobre el tema, sobre la complejidad y la transdisciplina para entender esta relación entre lo social y el cambio climático. Pensamos que con esta agenda sí lo que vamos a lograr es articular distintas experiencias y perspectivas que nos van a ofrecer ciertas claves interesantes para captar múltiples dimensiones contenidas en este vínculo, porque de eso vamos a ir viendo que se trata la complejidad, de poder identificar en alguna medida como distintas rutas o líneas en las cuales se retroalimentan en distintas dimensiones ciertos fenómenos. Entonces vamos a tener estas seis sesiones. Empezamos hoy con problematizar el cambio climático desde la epistemología de la complejidad. Después tendremos la sesión de tejer la complejidad, ciudades y cambio climático. Luego estaremos hablando de cambio climático de alimentación con la idea de poner un ejemplo concreto y aquí vamos a tener aproximaciones desde la teoría de los sistemas complejos. Después pasamos a esta mirada desde la transdisciplina en el análisis socioambiental, la adaptación y reimaginación urbana frente a la incertidumbre y complejidad y transdisciplina en perspectiva. Vamos a cerrar con esa, alternativas ciudadanas frente a problemas socioambientales. Y bueno, tenemos esta cartelera, el doctor Rodolfo Uribe que nos acompaña hoy, el doctor Carlos Gerhenson, el doctor Jorge González, la doctora Magdalena Lagunas, la doctora Inés Aquilué, la doctora Andea Sáenz y la doctora Iliana Espejel de distintas universidades. Y bueno, nos entusiasma muchísimo, muchísimo este espacio. Esperamos que vaya a ser de su interés este programa que ya se les compartió por correo, entonces, si no, de cualquier forma se los volveremos a hacer llegar para que tengan claras las sesiones que vienen a continuación. Y bueno, antes de cerrar, arrancar más bien con el tema del día de hoy, quiero dar la palabra al doctor Fernando Lozano, director del CRIM, y al doctor Javier Delgaro, director del PUECO. El apoyo de ambos ha sido fundamental para mantener este proyecto y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Adelante, Fernando. Muy buenos días, gracias Erika. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Fernando Lozano, soy investigador y titular del Centro General de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos. Y en nombre de la comunidad universitaria y de mi comunidad, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta edición del Seminario Permanente, Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, y que en esta quinta edición lleva como subtítulo pensamiento complejo y transdisciplina. Esta es una actividad, como ya lo mencionaba Erika, organizada por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, que dirige mi colega y amigo el doctor Javier Delgado, aquí presente virtualmente, todos estamos virtualmente, y por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, con la coordinación académica de la doctora Erika Fosado. Se trata de un espacio que hace eco de investigaciones políticas públicas e iniciativas ciudadanas que ayuden a entender los retos que impone el cambio climático y la habitabilidad urbana, y que muestren las alternativas que se están impulsando para hacerles frente. Nos da mucho gusto compartir con todas y todos ustedes que este joven seminario cuenta ya con una importante convocatoria, tanto en México como en otros países de nuestro continente, no sólo por el alto número de personas inscritas en el seminario, sino sobre todo por el interés que han despertado los temas y la altísima calidad de sus ponentes. Para este ciclo 2023, como ya lo mencionaba la doctora Fosado, la idea es retomar este vínculo entre el pensamiento complejo y la transdisciplina, y establecer un marco que permita observar las relaciones de retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social, cómo se expresa en los espacios urbanos. Es realmente todo un reto. Sin embargo, con la magnífica agenda que las y los organizadores han organizado para estas seis sesiones y con los notabilísimos expertos y expertas que van a participar como ponentes, no hay duda que se avanzará en la discusión de esta interlación de por sí difícil entre lo que es el pensamiento complejo y la transdisciplina en el contexto de los estudios sobre medio ambiente. Quiero aprovechar más bien para agradecer a la coordinadora académica de este seminario, a la doctora Erika Fosado, quien es investigadora del Programa de Equidad y Género del CRIM, y a todo el equipo técnico del PUEG que hace posible este seminario. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por el apoyo. Y bueno, le damos la palabra al doctor Javier también. Muchas gracias, Erika. Igualmente, muy buenos días a todas y todos. Es realmente una gran satisfacción ver que el seminario que Erika ha construido ya tiene un gran alcance. Y ya no repetir lo que ya se ha comentado, simplemente subrayar que el propósito de revisar este tema y todos los otros temas que tienen que ver con la ciudad, desde un enfoque transdisciplinario, pues es ya no solo necesario, sino urgente. Creo que ya hay un consenso en que los resultados de trabajar de una forma interdisciplinaria han dado muy buenos resultados, pero parecería ser que ya no es suficiente. Ya no es suficiente compartir enfoques teóricos metodológicos, ya no es suficiente compartir datos que se generan en una y otra disciplina, sino pues más bien hablar desde el otro lado de la frontera disciplinar y escuchar desde el otro lado de la frontera transdisciplinar. Eso creo que es el gran reto y efectivamente yo creo que en este seminario le van a dar muy buena proyección. Ya estaremos viendo en las siguientes sesiones esta tarea. Bueno, y junto con ello, también reforzar que el ejercicio de co-convocar entre el PUEC y el CRIM, estas actividades realmente es parte de ese esfuerzo por vincular, como dice Erika en el programa de trabajo, un diálogo entre distintas disciplinas. Pues no me queda más que realmente felicitarte, Erika, por el magnífico trabajo que has desempeñado, agradecerte, doctor Lozano, por el apoyo que el CRIM ha dado a este ejercicio y bueno, pues ponerme a sus órdenes para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, doctor Delgado, doctor Lozano, porque han respaldado la continuidad de este proyecto y hemos contado siempre con el apoyo para poder ir ampliándolo. Y gracias por acompañarnos también el día de hoy. Y pues sin más, vamos a abrir la sesión del día de hoy, Problematizar el cambio climático desde la epistemología de la complejidad. Quiero comentarles que afortunadamente tenemos gente de distintos sectores, del sector académico, del sector gubernamental, del sector privado. Tenemos 13 personas de 13 instituciones académicas de México, pero de 6 instituciones o universidades de América Latina. Así que vamos a tener un público diverso. Esto puede favorecer mucho el diálogo. Ya saben que al final de la ponencia se abre el micrófono para el público y así que pueden hacernos, bueno, dejarnos escuchar sus voces con sus preguntas, sus comentarios, o si prefieren también hacerlo a partir de la plataforma del chat. Y bueno, nos va a acompañar, nos está acompañando hoy el doctor Rodolfo Uribe, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado participar para abrir este ciclo del 2023 del seminario. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Desde 1997 trabaja como investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ha sido investigador invitado en el Instituto de Investigaciones sobre Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca y fellow visitant del Australian Center for Latin American Studies de la Australian National University. Ha sido distinguido como investigador del SNI y ha colaborado como evaluador del PNSP y de otros programas de CONACIT. Fue asesor del Seminario Nacional de Investigación en Educación a Distancia de la Universidad de Guadalajara virtual del 2000 al 2010. Fue articulista del periódico Uno Más Uno, investigador en la Secretaría de Educación Tabasco, jefe del Departamento de Investigación de la UNESCO, asesor en la Dirección de Radio Tabasco, director de la Radio Ingenista Xenac, la voz de los Chontales de Nacajuca, Tabasco, y secretario académico también del CRIM de la UNAM. Ha hecho diversas consultorías para instituciones nacionales y extranjeras. Cuenta con seis libros publicados, así como con 68 artículos y capítulos de libro. Asimismo, he impartido diversas asignaturas en el posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM. Querido doctor Uribe, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos tu trabajo. Escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a Erika, a Javier, a Fernando, el gusto de poder participar en el CUEC, que no habíamos podido formalizar la oportunidad. Y agradecer particularmente la invitación también por el reto que significa el tema, aunque es una manera de continuar los trabajos que he venido realizando, que conoce, como Erika conoce bien, sobre esta idea de la epistemología de la complejidad, que por un lado tiene mucho que ver con mi experiencia concreta de trabajo de campo, digamos, de trabajo en instituciones, de trabajo como asesor de poblaciones indígenas, en condiciones de conflicto y riesgo ambiental por el petróleo, las inundaciones, de las obras de infraestructura hidráulica. Y después, por la experiencia de trabajar, toda la experiencia de trabajar con Hugo Semelman, por ejemplo, y de ahí desarrollar ya esta parte conceptual, esta parte del análisis conceptual, que sobre todo me lleva a hacer señalamientos que, bueno, van a ver, por qué hablar de una epistemología de la complejidad y no teorías de la complejidad, sino justamente plantear que es la crítica que podría ser la complejidad a las perspectivas de simplificación, de búsqueda de propuestas científicas que siguen el paradigma de la simplificación, se da más a un nivel de un planteamiento problemático, epistémico, más que como una selección entre diversas teorías. Es decir, más que plantearse cuál es la teoría más adecuada, es cómo plantearse un problema. Y aquí, digamos, tanto por mi experiencia como por la perspectiva, hay un sesgo en el sentido de que, pues, se refiere más al abordaje de problemas prácticos, de problemas, digamos, reales. Incluso, pues, revisando trabajos, los trabajos que más recientemente nos han llegado, de Isabel Stengers, ella muy claramente replantea esta situación, ¿no? Ella habla de la necesidad de una ciencia fuera del laboratorio, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas propuestas de complejidad, de religar lo que el pensamiento simplificador había separado, como si fueran cosas ontológicamente diversas, pero que no podían, además, en el proceso del pensamiento relacionarse. Y justamente la perspectiva de complejidad, desde Morán, este tipo de autores, de lo que se está hablando, desde, por ejemplo, Habermas o Semmelmann, Villasante, Ibañez, lo importante es que se está hablando del centramiento en procesos, de dinámicas. Y esto permite esta perspectiva de religamiento. Y justamente el centro, el interés, el núcleo de la investigación está dado en esta idea de relaciones, ¿no? Cumpliendo incluso con las propuestas de Bertrand Laffy sobre teoría de sistemas, ¿no? Lo importante es cómo se dan las relaciones. Y entonces lo importante es entender, seguir, captar los movimientos de los procesos estudiados, pero también el propio movimiento del pensamiento, de la razón, diría Bachelard, sobre el razonamiento, ¿no? E incluso, lo vamos a ver un poco, y si quieren podemos un poco platicarlo más, hay una propuesta interesante de Isabel Stengers, de diferenciar, para hacer más clara la diversificación, diferenciar ciencia de investigación. Es una propuesta provocativa, digamos, pero muy interesante decir. Tenemos ya muchos conceptos, muchas ideas, muchas propuestas. De hecho, una construcción del mundo muy sólida, a partir de las propuestas científicas probadas. Pero al mismo tiempo necesitamos abrir, necesitamos mover estos espacios. Y eso es lo que hace la investigación. La investigación pone en duda todo, ¿no? Y que tiene que ver con todo, que tiene que ver con la idea de problematización, por ejemplo, de Foucault, que es la de abrir todo lo que está cerrado, abrir todo lo que está solidificado, volverlo a diluir para replantearlo. Y en este sentido, en esta disolución, en esta apertura, que puede ser vista desde sus orígenes, desde su genealogía, o desde sus probabilidades, su estudio, como diría Semelman, su estudio como coyuntura, plantearse formas de intervención. Es decir, no es una ciencia de la mera observación, de la mera constatación, de la mera generación de una explicación, sino que es una actividad que propone, busca que este conocimiento sea un conocimiento para la intervención. Y entonces, esto incluye también, obviamente, o tal vez no obviamente, pero incluye la crítica, digamos, o el conocimiento de los sujetos y sus subjetividades, los sujetos posibles, ¿no? Y esto, como les decía yo, bueno, estoy marcado por un trabajo profesional no académico que realicé saliendo de la licenciatura antes de regresar a la academia. Es muy importante porque justamente permite tener esta visión de actuar, ¿no? Una visión para la acción, y bueno, poco les voy a comentar, que en situaciones de crisis se vuelve muy importante tener esa capacidad, ¿no? Romper con esa diversificación entre el funcionario de una política, el ejecutor, el técnico y el científico que analiza el problema, meramente analiza el problema, ¿no? Bueno, les voy a pedir una disculpa porque voy a leer justo para tratar de ser más preciso y más claro. Entonces, si me disculpan, pues voy a leer la propuesta, la ponencia. Problematizar el cambio climático desde la complejidad. La pregunta inicial es si aceptamos lo que llamamos cambio climático como un hecho o una hipótesis probada. Y entonces, ¿cómo considerarlo? ¿Cómo incluirlo en nuestra problemática de investigación, cualquiera que sea nuestro tema? O también, ¿cómo investigar el propio fenómeno sin que su constatación se convierta, como señala Isabel Stengers, en un argumento para impedir pensar y anestesiarnos? ¿Cómo continuar con el actual proceso donde, como en la reunión del viernes pasado del Banco Interamericano de Desarrollo, se manifiesta una especie de disonancia cognitiva bajo la cual, con tal de mantener un tono optimista frente a la crisis definida como mera crisis de producción de calor, se propone doblar la apuesta y buscar en la profundización de la financiarización y la aplicación de más tecnología la respuesta? Stengers, desde 2015, estaba señalando la necesidad de pensar la situación actual no meramente como un proceso puntual o unitario, sino desarmar la coyuntura como un conjunto de diversas crisis, de un conglomerado de crisis que necesariamente requiere buscar cuáles son los procesos interrelacionados y actuar sobre ellos. Centrarse en buscar sus articulaciones, las mediaciones, para no caer en poco el error que comete esta perspectiva del BID, de pensar que actuando solamente sobre un sector o actuar puntualmente, se puede revertir un proceso general. Debemos recordar entonces que una característica principal del concepto de cambio climático o de su antecedente directo, calentamiento global, es considerar los hechos actuales presentes en todo el planeta. Y aunque tiene una integración y dinámica de tamaño planetario, influye hasta cierta escala y de manera determinada, según el caso, en todo proceso local. Por lo tanto, necesariamente impone la necesidad de estudiar todas las mediaciones, dimensiones y articulaciones que se dan en el caso de estudio que estemos trabajando, entre los procesos locales y los procesos globales. Es decir, cómo se traducen las dinámicas globales en el fenómeno territorio y cómo en este caso podemos incidir, hasta dónde podemos incidir también en el proceso generalizado. Además, como todo fenómeno climático, este se considera ontológicamente complejo, es decir, constituido por una diversidad de procesos interdependientes que no necesariamente, como ocurre muchas veces, son estudiados a partir de una concepción, perspectiva, paradigma o epistemología de la complejidad. Muchas veces, desde muchas teorías o propuestas analíticas, una forma o un objetivo implícito o explícito de la investigación es simplificar su comprensión u observación. Textualmente se habla de la necesidad o una necesidad de reducir su complejidad, como si la complejidad no fuera comprensible, como si no se hubieran desarrollado ya formas metodológicas para comprender los procesos complejos. De hecho, todavía hay prácticas científicas que consideran como objetivo legítimo de la ciencia la simplificación. En muchos casos es una cuestión de querer conservar el control. Considerar que el carácter abierto e indeterminado e incompleto de los procesos reales es una condición que hay que eliminar para poder hacer un estudio científico. Muy por el contrario, consideramos siguiendo, por ejemplo, propuestas recientes como la de Bruno Latour e Isabel Stengers, el reto está en hacer una ciencia que trabaja fuera de laboratorios y condiciones experimentales, entendiendo además que no sólo producirá efectos, resultados diferentes, sino que se trata de un conocimiento otro, otro tipo de conocimiento, pero más cercano al propio campo de su inserción social y a las propuestas de poder trabajar, como ya pedían Herbert Marcuse y Jürgen Habermas desde los años 70, con la naturaleza, en lugar de confrontarla sobre la base de continuar una relación de dominio y, por ende, como estamos ya llegando cada vez a más consenso, que esto lleva a una destrucción de la misma. Esto nos lleva, además, conclusiones que manejan Ulrich Beck y Bruno Latour a entender que ya no es posible trabajar desde una perspectiva que plantea una confrontación entre el binomio naturaleza y cultura como dos procesos diferenciados, tanto por la aceptación de la enorme peso determinante que tiene ahora la acción humana, o sea, la cultura, sobre los procesos naturales, al grado de que, pues, se llega a pensar que ya no hay nada natural y que tiene que ver, vamos a ver un poco después más, con toda esta cuestión de la aceptación o no de que estamos en un periodo incluso geológico diferente que podemos caracterizar como antropoceno, es decir, determinado por las acciones humanas. Conceptualmente, estos autores plantean que, para entender lo que está ocurriendo, tenemos que pensar de una suerte de lo que Morán llama macroconcepto, aquellos conceptos que integran procesos contradictorios, diferenciados, pero en un mismo campo de observación. Y en ese sentido, tenemos, según estos autores, que entender ya en una misma observación a la naturaleza y a la cultura y más bien lo que tenemos que trabajar son estas dinámicas de interrelación, que incluso, como ocurre muchas veces en el proceso de generación de ideas y de conocimientos, nos permiten releer el pasado, ¿no? Es decir, venimos de, traemos herencia a todo este discurso, por ejemplo, los que trabajamos el trópico y el trópico mexicano en particular, lo tenemos súper presente todavía, este discurso de la necesidad del control de la naturaleza, ¿no? Incluso a nivel familiar tenemos historias o recogemos testimonios todavía de personas vivas de cómo se imponía la naturaleza y habría que confrontarla para sobrevivir. Pero tenemos claro que a partir, cuando menos del último tercio del siglo XX, ya no es esa la situación. Y quien está en riesgo ahora es la naturaleza, la biosfera, el planeta, a partir de la enorme potencia de las acciones humanas. Y entonces ya se trata, el problema es la capacidad de decisión, de intelección, de imaginación y de acción de la sociedad, de las culturas, de los procesos humanos que son, pues al final de cuentas casi siempre terminan siendo procesos políticos informados, alimentados, cuestionados o delimitados por procesos culturales, ¿no? Entonces, aquí un poco esta idea de complejidad que podemos caracterizar como complejidad dinámica nos lleva a buscar en esta lógica de identificar campos de observación, identificar dimensiones, nos lleva a ir migrando, ir moviéndonos hacia la identificación de los procesos que tienen una mayor potencia de determinación para tanto centrar la atención sobre estos como para, en su momento y posibilidad, centrar la acción, ¿no? Es decir, en este caso, con este recorrido, pasamos del estudio centralizado, digamos, en la tecnología a la posibilidad de pasar a la toma de decisiones. Algo que de alguna manera es, por otro lado, es ciertamente evidente, ¿no? Es decir, hay muchos problemas de contaminación, de impacto ambiental y demás, para los cuales ya existen las soluciones técnicas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y por qué no se promueven, desarrollan, generalizan esas soluciones técnicas? Es decir, hay un proceso aquí del movimiento, del punto de atención para localizar los lugares claves para actuar y corregir los fenómenos, o en nuestro caso, en el caso de lo que estamos hablando, responder a los riesgos, pues sí, al riesgo vital que nos confronta esta situación. Regresando a la parte del conocimiento epistémica, vale la pena desde el principio tener claro que una cosa muy diferente es aceptar o reconocer la naturaleza u ontología compleja de un fenómeno, al estudio del mismo desde el paradigma o la epistemología de la complejidad. Tener claro, además, por otra parte, que la idea de que se debe estudiar desde la complejidad un fenómeno, porque se trata de un fenómeno complejo, es seguir pensando dentro del paradigma o ámbito de sentido del empirismo. La perspectiva de complejidad, el paradigma, parte de entender al proceso de conocimiento como el establecimiento de una relación dinámica interdependiente entre lo que convencionalmente llamamos el observador o sujeto y el objeto. Una relación que genera propiedades emergentes, que aunque a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron varias perspectivas y propuestas que cumplen con las condiciones de la epistemología de la complejidad, podemos describir con el concepto de Erda Morán de pensamiento complejo, con las advertencias de autores como Roger Ciorana, o desde una actividad muy diferente con Forster, de que se trata del conocimiento del conocimiento, o la cibernética del segundo orden, que implica precisamente conocer a quién y cómo conoce lo que se está conociendo, incluye en el campo de observación y estudio la relación de conocimiento. Y que esto implica trabajar en un nivel que Morán llama macroconceptual en el sentido de la observación necesaria de hechos físicos u orgánicos objetos de las ciencias naturales, como de los procesos culturales y sociales, de quién y con qué, cómo y con qué temporalidad reconoce, nomina o registra el fenómeno. Explican Morán, Ciorana y Raúl Mota. El pensamiento complejo es articulante y multidimensional. La ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios fracturados por el pensamiento disgregador. Y aquí queda resaltar que antes que referirse específicamente a disciplinas, es a dominios disciplinarios. Lo que significa que antes que reducirse a las perspectivas que nos dan los discursos disciplinarios, se hace referencia a los campos de observación que refieren estos discursos, que tienen que ver con una reapertura de estos discursos hacia el ámbito de interés que señalan. Es decir, no necesariamente reproducir o seguir la discursividad disciplinaria, sino replantearse la reformulación de estas, las propias disciplinas, a partir de los problemas hacia los que éstas apuntan o señalan. Incluso, o sea, esto permite abrirse a otras posibilidades no determinadas por estas discursividades. En su momento, por ejemplo, estos fueron los procesos que diferenciaron o que generaron nuevos discursos disciplinarios, como ocurrió con la ecología respecto a la biología o el psicoanálisis respecto al campo disciplinario de la psicología. Es un poco esta lógica que, digamos, ya ha actuado y la idea es la posibilidad, la potencialidad de seguir planteándose estas aperturas de observación que, por ejemplo, tanto le interesaban a Michel Foucault. Hablando del cambio climático, el mayor problema o peligro quizás sea que el concepto se convierta en lo que, tomando una idea del dramaturgo Molière, Norman Bateson llamó conceptos dormitivos. Es decir, conceptos que en tanto nominan o identifican un síntoma o un conjunto de ellos, aparentemente resuelve el problema. Es el caso del enfermo imaginario que se cura cuando le dicen que lo que tiene se llama catarro, se llama gripe. En mi campo de estudio aplicado, me ocurrió, bueno, ocurrió directamente durante la inundación de Tabasco en 2007, cuando al mencionar el cambio climático se cancelaba aparentemente la necesidad de hacer más estudios. Pero además, lo peor, llevó a todas las instituciones federales, internacionales y nacionales a una actitud de fatalidad y pasividad. Muy interesante fue luego que al presentarse esa explicación y esa conclusión por parte de científicos famosos invitados a dar conferencias en la universidad local, quienes reaccionaron fueron los políticos locales. Y lo que hicieron fue invitar a investigadores locales, sin ningún nombre, sin ninguna fama, a preguntarse y a explicar y a proponer soluciones a la población a la que tenían cara a cara. Es decir, el forzarse a dar respuestas a una población que se conocía con nombre y cara y con la que se convive, con la que estos investigadores conviven, muy distinto a este distanciamiento que tuvieron los científicos de renombre, al llegar y decir, bueno, es que Tabasco se inundó porque está comenzando el calentamiento global, es un efecto de calentamiento global. Y aquí, pues tanto que los políticos tenían que dar una explicación, una solución, se nos convocó a los que estábamos ahí, no por nuestro prestigio, sino simplemente por nuestras supuestas o esperadas capacidades, pero de trabajar desde abajo y con la población. Incluso esta experiencia la repetimos, se repitió un poco en el 2020 en la inundación, en este sentido de, por un lado, esta ahora necesaria lucha contra las posverdades, y este tipo de teorías de la conspiración y toda esta problemática de enajenación que se está dando, pero por otro lado también, no solo de dar explicaciones tranquilizadoras, como la idea de, no, pues ya está el cambio climático y entonces, pues como dijo la directora de Conagua, pues se van a inundar siempre. No, el trabajo que se nos propuso, pero que además, casual o curiosamente, se hizo desde la perspectiva de la disciplina de la historia. Es decir, en esta exigencia que se nos planteó de expliquen qué pasó, recurrimos a la historia y desde este trabajo histórico encontramos justamente esta multiplicidad de mediaciones, de microprocesos, ya no del gran proceso del cambio climático, pero sí los microprocesos de la multiplicidad de decisiones, de la mecánica de impactos territoriales. Entender y hacer entender, por ejemplo, que contra la perspectiva dominante, el territorio del Estado, en este caso de las planicies llaneras del Golfo de México, no son, desde hace 30 años, 40 años, ya no son territorios naturales. Son territorios conformados, organizados, gestionados por las grandes obras de infraestructura, y pero por lo mismo que se puede actuar sobre él. Es decir, antes de hundirnos en la perspectiva catastrofista de que sí, en el futuro inmediato, vendrán los efectos del calentamiento global o cambio climático, por ejemplo, en el caso de llanuras costeras, van a desaparecer por la elevación del nivel del mar, aún hay una gran multiplicidad de acciones que se pueden hacer y una gran multiplicidad de explicaciones puntuales, como por ejemplo, pues descubrimos que las presas no se vaciaban preventivamente porque se instaló una planta de electricidad canadiense de una empresa a la cual se le pagó por adelantado 25 años de producción de electricidad y entonces no se usaba la electricidad de las presas porque ya se había pagado la electricidad de esta empresa canadiense. Ahora es un argumento que lo publicita el propio presidente, digamos, pero en ese momento era algo que se desconocía. Y bueno, también que desde 1902, más o menos, desde tiempos de Porfirio Díaz, se drenaba el desagüe del río Grijalva al mar y que se dejó de hacer en 1982 bajo las nuevas políticas de desarrollo regional de la globalización en donde no había que gastar dinero y donde no se producía. Y por lo tanto, estaba la salida del río Grijalva básicamente tapada y ya un detalle que los ingenieros hidráulicos habían señalado, las obras de infraestructura habían canalizado el desagüe de toda la región por una sola salida cuando la mejor solución es generar múltiples salidas. Es decir, había una cantidad de muchas alternativas que al recurrir a la explicación más general, esta del cambio climático, pues se ignoraban y no permitían actuar sobre los fenómenos puntuales. Entonces, por ejemplo, con base en esta lógica de actuar múltiples actividades puntuales locales, por ejemplo, creo que casi nadie se enteró de que el huracán Liza pasó directamente encima de Villahermosa y no pasó nada. Ahora, no es que no se hizo nada, al contrario, se hicieron muchas obras de previsión pero que no tuvieron un escándalo mediático visible, digamos. Solo la población local se enteró y sobre todo la gran noticia no fue noticia porque el huracán no produjo ni siquiera encharcamientos, digamos, ¿no? Todo estaba, todo se había previsto bajo esta nueva lógica. Incluso los organismos internacionales incluyeron dentro de su diagnóstico de conclusiones que era indispensable trasladar la capital estatal a otro lugar en el corto plazo y que eso se vería facilitado por la inminente migración de amplios sectores de la población afectados por la inundación. Cabe señalar de manera importante que no escucharon la población, no se acercaron a conocer qué pensaba la población. La población de las zonas afectadas aún tratándose de familias emigradas en los recientes 20 años anteriores y en general de los más pobres de la ciudad no emigraron sino justo apostaron por la resistencia, por la reconstrucción. Y tras 13 años, incluyendo una nueva inundación de amplias proporciones en 2020, no se ha hecho evidente la necesidad de trasladar la capital. Incluso cuando el presidente municipal anterior quiso cambiar de lugar el palacio de gobierno, se topó con la resistencia masiva de la ciudadanía. Más útil para comprender lo ocurrido y proponer acciones, resultaron metodologías de comprensión de procesos como la hidrología incremental del antropólogo francés Michel Marais, que en un mismo campo de observación determinado por un territorio y una temporalidad específica, registra las interacciones entre la ingeniería, el medio ambiente y la relación entre los espacios políticos nacionales y locales. Para esto, Marí desarrolló la generación de un campo de observación multidisciplinario que cumple con las recomendaciones de los macroconceptos de Morán, que no solo incluye fenómenos de diversas naturalezas, sino incluso el registro de acciones, sentidos y tendencias contrarias. Explícitamente diría Marí, o demuestra Marí, el registro de conflictos. Para Marí, la procesualidad hidrológica de una región es básicamente más que progresiva, conflictiva, incluyendo macropolíticas, diseños y resistencias tanto ecológicas, ambientales como sociales y políticas. Desde esta perspectiva, el enfoque y la práctica científica se convierte así, más que en el desarrollo de teorías o explicaciones sobre fenómenos, el diseño de campos de observación relevantes y pertinentes a los procesos, fenómenos o problemas. La pregunta son sobre los procesos intervinientes en las diversas dimensiones del fenómeno y en sus interacciones que contribuyen de una mayor o mejor manera o de una manera específica a las condiciones del fenómeno. Saskia Sassen se refiere directamente a esta cuestión advirtiendo. Las grandes categorías que nos han funcionado bien hasta ahora se convierten en la actualidad en invitaciones a no pensar. Hay que sumergirse en el concepto y mezclar lo incompleto con la complejidad. Es interesante cómo, aunque hay un consenso sobre que estamos viviendo un momento donde a la luz del arco temporal de observación y experiencia de las últimas generaciones humanas estamos siendo cada vez más abrumados por evidencias de que el clima está cambiando de manera acelerada, lo que está dando razón a las previsiones y teorías anunciadas desde los años 60, la discusión por una parte se ha centrado en la cuestión de las causas donde el negacionismo se ha desplazado del propio fenómeno a la idea del calentamiento generado por las actividades humanas. Y, por ejemplo, en un texto canónico, académico, autores reputados como Mario Molina, José Sarucan y Julia Carabias ponen todo el esfuerzo no tanto en demostrar el cambio climático, como lo anuncia el título, sino la realidad del calentamiento global, con lo que de una manera discreta están denunciando el carácter político del concepto cambio climático como fruto de un acuerdo y una negociación y, por otro, que lo importante es centrarse en las causas de dicho cambio. Entonces, en el sentido de la idea de problematizar, debemos de preguntarnos por qué problematizar, ¿no? Pensando que problematizar es, ante todo, interrogarse, interrogar de hecho, buscar saber algo, perdón, interrogar el hecho, buscar saber algo que no sabemos a priori o hasta este momento. Dejar de ver al concepto definición como una respuesta o explicación eficiente y verlo como un indicio de un problema a trabajar, como un objeto en un momento de la investigación. En pocas palabras, ver al concepto, en este caso el del cambio climático, como un punto de partida para hacerse preguntas e iniciar procesos de indagación. Constituir a la idea como una meta, o sea, no como una meta, sino como un umbral. Es decir, desde que nos planteamos la problematización de algo, ya estamos estableciendo una diferencia respecto a un proceso de investigación que en otro momento, situación o perspectiva, buscaría meramente verificar o probar algo. La idea de problematizar se presenta, por un lado, con la perspectiva del pensamiento crítico que no da las cosas, los conceptos, los fenómenos o las ideas portadas, como en el empirismo vulgar, sino que busca entender por qué son como son o por qué se les entiende como se les entiende, por qué se presentan como se presentan y por lo tanto están dando por sentado en contrasentido que lo que está abierto son las probabilidades de que tanto el concepto como el fenómeno pudiera ser u ocurrir de otra manera o en otro sentido. Lo que tiene como resultado secundario abrir diversas posibilidades de acción frente a una misma situación que entonces podemos ya calificar como coyuntura. La cuestión es preguntarse por qué entendemos lo que entendemos como lo entendemos. Dejar de ver las cuestiones como hechos cerrados, terminados, definidos, como cuestiones zanjadas y rechazarlos o aceptarlos, sino, sea como sea este concepto o esta situación, abrirlos a posibilidades de una mayor interacción y reformulación. Y esta formulación está relacionada o está determinada por la multitud de elementos y de relaciones entre estos elementos que se dan de una manera procesual, por una dinámica y por un desarrollo temporal y también por los procesos anteriores de determinación. A partir de las propuestas y perspectivas, por ejemplo, de Arqueología del Conocimiento de Michel Foucault, de los antropólogos postmodernos, de la ciencia social postcolonial, de la historia de la ciencia y otras prácticas de investigación basadas sobre todo en las ideas de genealogía desarrolladas por Nietzsche, se ha vuelto una práctica común regresar a la revisión de los presupuestos con los que se construyeron los grandes discursos explicativos o descriptivos. y entonces, recuperando la información original, reelaborando la información original, se han reabierto la diversidad de disyuntivas que se habían cerrado en favor de un discurso unitario, lineal y básicamente evolucionista, con conclusiones que se demostraban como necesarias y evidentes, ocultando los procesos de selección, tomas de decisiones y cambios radicales. Por ejemplo, se encuentra, un ejemplo del resultado de esta perspectiva, pues fue el desarrollo de las ideas de paradigmas y las modernas perspectivas de historia de la ciencia como procesos de cambios, mutaciones, cambios violentos o revoluciones y no de un seguimiento de desarrollo evolutivo lineal. Por otra parte, la idea de problematizar tiene un sentido anterior al del discurso científico en el sentido de que se refiere no necesariamente a formas diferentes de enunciación, descripción o definición de fenómenos, sino a la búsqueda de formas de relación y por ende de acción respecto a estos fenómenos o hechos y que en este sentido no son necesariamente una actividad científica estrictamente académica, sino una práctica social, una práctica de comunicación con el entorno social que supuestamente justamente se está argumentando que por el avance, la potencia que están teniendo estos discursos de teorías de la conspiración y de posverdades, se dice hay que encerrarse más en la discusión solamente con los actores calificados, solamente con los expertos, pero justamente, por ejemplo, la propuesta de Isabel Stengers es no, muy por el contrario, se trata de una difusión de saberes, una difusión de conceptos y una dialogicidad, es implementar, fomentar, potenciar la dialogicidad social para generar, lo dice tristemente Stengers, un campo social de conocedores que no necesariamente sean científicos, sean expertos científicos que hayan estudiado y hecho las carreras científicas, pero que tienen los basamentos culturales de los conocimientos científicos, es decir, salirse de las universidades, salirse de los canales adecuados, en este, no lo hace Chris pero yo pensaría ocupar los medios de comunicación para abrir las capacidades de deliberación e intelección informada y que manejen los criterios de tomas de decisiones generales, es decir, romper con el monopolio de los conocimientos científicos y tecnológicos porque incluso ya desde tiempos de Ulrich Beck en los años 80 él mencionaba que uno de los resultados del avasallamiento del desarrollo tecnológico industrial era la desaparición del pensamiento social y sobre todo la capacidad de intelección de sus efectos y de la visualización de pensar de entender de evaluar las potencialidades positivas o negativas de los procesos pero que además bueno, estaban y lo bueno, lo decían todos estos autores están apoyados por como el negacionismo del cambio climático están apoyados por intereses económicos específicos que pues no no tienen una responsabilidad social no tienen una no permiten que estas discusiones se planteen en términos éticos y por ejemplo se dan muchos ejemplos en relación a los organismos genéticamente modificados de cómo se defienden como la única posibilidad de la alimentación masiva rompiéndola imposibilitando una discusión tanto ética como una discusión sobre los impactos en la salud y bueno obviamente en el medio ambiente ¿no? se olvida también y estos autores no lo recuerdan que el concepto de cambio climático lo inventó un ideólogo del partido republicano de Estados Unidos en unos artículos del señor Franz Luntz Luntz en unos artículos en donde explícitamente como lo refiere Bruno Latour con el pretexto de la neutralidad axiológica lo que se busca es alejar la descripción del fenómeno de una posible recomendación de acción política y basándose en las dudas el proceso de duda que acompaña a todo proceso de conocimiento o de todo toda formulación de explicación científica ampliar este campo dubitativo ampliar este campo de posibilidades de explicación hacia la hacia una 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 visión en esta visión negacionista de la explicación generada entonces frente al concepto de calentamiento global por ejemplo se basan en el problema de la poca capacidad de pensamiento complejo de decir como que hay un calentamiento global si tenemos nevadas más potentes y entonces pues suena muy lógico decir bueno entonces lo que hay es un cambio climático en donde ya las estaciones ya no funcionan como antes o tenemos un clima que calificaron por ejemplo en California en estos primeros meses del año de bizarro donde llueve un día nieva al otro hay grandes inundaciones y al mismo tiempo hay incendios este diciendo bueno si es ocurren distintas cosas no es un calentamiento global cuando no se comprende inmediatamente no es fácilmente explicable en un sentido de lógica simplificada este que el propio calentamiento global produce más lluvias más nieve más inundaciones más más huracanes al calentarse el mar se producen más huracanes no este y entonces se rompe es decir al generarse al al aceptarse esta idea de cambio climático se rompe la relación explicativa la relación causal que se establecía respecto a las actividades humanas productores de gases invernadero del uso de combustibles fósiles con el calentamiento global y entonces esto liberó a todas estas grandes empresas generadoras de energía con base en combustibles fósiles de toda responsabilidad no justamente lo que plantearían autores como Saskia Sassen es actuar en sentido contrario no es decir tenemos en los últimos 40 años muchos ejemplos de estas luchas por la definición de los fenómenos en donde la crítica es condicionada revertida domesticada entonces por ejemplo tenemos la idea de desarrollo cuando se habló de los efectos negativos del desarrollo pues se generó el concepto de desarrollo sustentable que permitía no cambiar el sistema o sea finalmente de eso se trata de generar conceptos que no planteen la necesidad de un cambio sistémico y que por el contrario planteen la posibilidad de una solución profundizando en el sistema es decir sigamos haciendo lo mismo pero ahora hagámoslo sustentable y ya lo tenemos como un hecho o por ejemplo la cuestión de ante la evidencia de que ha aumentado la desigualdad social económica en todo el mundo en lugar de denunciar los procesos que generaron esta desigualdad lo que se hace es ahora se maneja como un un campo un fenómeno a identificar y generar un campo de estudio sobre por qué se da esa desigualdad tenemos la propia cuestión del antropoceno es decir este tenemos ya este consenso de que los procesos naturales planetarios están siendo determinados por las prácticas humanas pero no identificamos desde el concepto cuáles prácticas humanas son las que están generando estas situaciones y tenemos por ejemplo el caso de Morán que nos dice bueno cómo problematizar por ejemplo a un sistema bueno fijándonos en la dimensión de la organización es decir complejizar no quiere decir abrirse a posibilidades indeterminadas castoríades castoríades habla por ejemplo de un caos estructurado y entonces justamente la crítica tiene que buscar los factores estructurantes la problematización es la apertura para encontrar estas relaciones de causalidad determinantes estructurantes y por ejemplo Saskia Sassen dice no es un problema de desigualdad es el problema de las de las expulsiones de las marginaciones es decir frente a los sistemas integrativos del estado de bienestar la transformación al estado neoliberal fue el de el de la expulsión son sistemas en donde el individuo los ciudadanos tienen que luchar por justificar su permanencia incluso dentro de la sociedad ¿no? entonces no es un problema de desigualdad es un problema de exclusiones y lo que tenemos que trabajar son sobre esos sistemas de exclusiones cómo revertir esos sistemas de exclusiones y no buscar en esta perspectiva de la desigualdad en donde pues se puede hablar de diferencias de competencias cognitivas y muchas otras cosas ¿no? y donde la responsabilidad se le da al propio individuo se le responsabiliza de los problemas que genera y genera un sistema político económico y social que entonces para resolver el problema requeriría de un cambio sistémico se trata entonces por ejemplo con la cuestión de desarrollo pues la cuestión crítica era la cuestión de crecimiento y entonces la crítica se está haciendo ahora con las concepciones de post desarrollo o de crecimiento en el sentido de que es el crecimiento el que genera las consecuencias no deseadas del desarrollo o está también la crítica al antropoceno al calificarlo explicarlo como lo hace Jason Moore al calificarlo como capitaloceno el problema no es el de la determinación global de los procesos de la biosfera por las actividades humanas sino que es una forma específica de determinar las actividades humanas las que producen estos impactos negativos y ya hablando sobre los procesos específicos de investigación desde la perspectiva de la epistemología de la complejidad una recomendación es entonces la reformulación de los objetos de investigación específicos para cada problemática es decir la idea de problematización implica la reconstrucción reformulación es decir no trabajar con el objeto recibido sino reformularlo hacerle caso por ejemplo a Gadamer que dice el todo conocimiento parte de un prejuicio pero lo importante es no quedarse con ese prejuicio sino abrir analizar ese prejuicio y entender cómo se determinó ese prejuicio bueno no sé quisiera dejarlo hasta aquí no sé si quedó claro me gustaría que pregunten para aclarar dudas que se generen o confusiones muchas gracias rodolfo yo creo que que se que abres varias líneas reflexivas como sucede cuando se piensa desde la complejidad en donde podemos entrar a la conversación desde diferentes puntos entonces yo tengo aquí alguna una un par de preguntas que me enviaron y también saben que pueden levantar la mano como ya lo hizo Gabriel para compartir sus comentarios o reacciones frente a la charla de rodolfo empresaría con esta pregunta en el caso de los gobiernos locales que no tenemos posibilidad de diseñar las políticas para atender al cambio climático cómo podríamos contribuir a problematizarlo desde la complejidad me llama la atención por su experiencia en tabasco y bueno la otra es una felicitación en realidad que muy interesante charla excelentes conocimientos aportes que motivan a la vida y la naturaleza entonces si quieres rodolfo pasamos también con la pregunta de Gabriel y te damos la palabra Gabriel adelante buenos días a todos me llamo Gabriel soy arquitecto de la facultad de arquitectura de la UNAM en CEU y se dice en la mi pregunta vendría ya del último punto que marcó el doctor porque yo quiero investigar sobre lo que es la contaminación humínica en la Ciudad de México entonces cómo podría hacer la reformulación del proceso o sea cómo podría plantear esa última idea que son así o no y cómo habría analizar el nuevo o sea cómo reformular el problema de la contaminación humínica esa sería mi pregunta creo que también José Vargas se había levantado la mano querías hacer una intervención bueno tenemos mientras se decida José si quiere hacer el comentario pregunta le damos la palabra a Cruz adelante hola que tal muy buenos días soy Tan Cruz ingeniera química en la FES Zaragoza preguntarle usted había hablado de que actualmente no estamos adaptando el mismo sistema productivo para hacer los distintos tipos de procesos basados en la sustentabilidad y para ello quisiera preguntar si este paso o esta ruta que estamos llevando siguiendo el mismo proceso capitalista beneficiaría en la manera de complejidad a las poblaciones que han sido pues marginadas en esta parte es decir que habría apoyos y desarrollo económico social siguiendo esta misma lógica o si necesariamente tendríamos que plantear un cambio de sistema económico y social para poder llevar pues una una transición más amigable con la biodiversidad con la sociedad con los gobiernos etcétera gracias Cruz Cruz damos la palabra a la última intervención de este ciclo y seguimos con las respuestas de Rodolfo Héctor adelante por favor mi planteamiento va más específico soy ingeniero civil actualmente doctorante en ciencias ciudad territorio y sustentabilidad por la universidad de Guadalajara el abordaje que estoy realizando a la gestión integral del agua que cualquier problemática puede ser como usted mismo lo abordó puede ser abordada bajo estas temáticas me concluyo o genero muchas similitudes en esta reforma necesidad de una reformulación de esta problematización por todo por la la complejidad que hay en cada uno de los subsistemas que están insertos en la gestión desde su perspectiva cuál es el alcance de estas simplificaciones si bien al fin de cuentas las instituciones que son a veces las que terminan articulando en específico en la gestión de los recursos comunes hasta qué nivel de complejización o de simplificaciones en esta deatriba es necesario navegar para poder llegar a una solución factible ya en una aplicación práctica gracias gracias Héctor adelante Roberto fíjate fíjate bueno la compañera que hizo la primera pregunta este justamente hay lo esta este problema de lo local nos plantea la más así como que incluso radical necesidad de desplazamiento del centramiento de la atención porque aunque mantengamos el conocimiento o la aceptación de que se está dando un cambio climático por razones del calentamiento global al situarnos en una situación como tú planteas de un gobierno local un gobierno municipal y ahí en esto coincidirían digamos en las diversas preguntas lo que tenemos que buscar es en algún momento estos autores que mencionaba dicen que el planteamiento productivo de la problemática la problematización productiva del cambio climático sobre todo Saskia Sassen por ejemplo no es la búsqueda de la solución puntual o unitaria al problema llamado cambio climático sino que es la comprensión de este esta situación como una crisis de múltiples crisis en las que tenemos que y vale la pena contemplar cuáles son todos los problemas específicos de contaminación o de procesos que afectan la calidad del medio ambiente y de la vida de una población en los casos específicos y tratar de actuar en relación a todas estas condiciones específicas de esta población y en ese sentido incluso te darás cuenta que desaparece esta idea de yo no puedo hacer o no podemos nosotros como gobierno local hacer nada respecto al cambio climático podemos hacer mucho para solucionar todas las problemáticas que se estén tanto locales por ejemplo la disposición de la basura la disposición de todo tipo de desechos estos procesos estos microprocesos del agua ¿no? plantearse claro hay problemas políticos y demás pero plantearse la gestión integral local y regional del agua ¿no? recuperación captación ¿cómo se llama? los procesos de limpieza del agua los procesos de manejo de las inundaciones todos estos procesos se manifiestan localmente y hay manera de actuar localmente pero incluso en la parte cultural y política ¿no? en los procesos de concientización ¿no? de pero sobre todo digamos y esto lo trabaja Tomás Villasante hay un nivel de conflicto que es el de la generación de la impotencia o la generación de potencia de los grupos sociales locales y entonces se trata de trabajar empoderando potenciando estos grupos locales no empoderando en el sentido por ejemplo del Banco Mundial de como trabajaba el Banco Mundial de empoderar para hacer lo que el Banco Mundial ordenaba ¿no? bueno hoy trabajé en el programa este del corredor biológico mesoamericano en donde a eso se nos mandaba ¿no? a adoctrinar a las poblaciones locales para hacer las acciones que decidía el Banco Mundial sino empoderar a los grupos sociales mediante los diálogos y la organización para atacar a su escala y en sus posibilidades todos estos problemas que incluyen por ejemplo en la disposición de desechos incluye en las decisiones de consumo ¿no? incluso o decisiones de producción de satisfactores ¿no? alimenticios o de todo tipo ¿no? este y en y en este sentido por ejemplo muchos procesos locales de inundación se deben a esta a malas disposiciones de de desechos a malos diseños locales de de manejo de cuerpos de agua que pueden ser corregidos localmente y que pueden que fue lo que se hizo en Villahermosa o sea se lo que se hizo es una política permanente de funcionamiento de las bombas de limpieza de canales de diseño del manejo de las aguas y de incluso cuando pasó el huracán se construyó una barda de dos kilómetros de largo y de tres metros de alto de costales porque se estaba se está reconstruyendo el malecón y esa parte había quedado abierta para el alza del río este y todo esto permitió que no hubiera no se hablara de otra inundación en 2022 en Villahermosa ¿no? que no de no hacerse todo esto habría ocurrido ¿no? y y respecto a la contaminación lumínica digamos sí es un problema global pero lo que se requiere es bueno la concientización y la acción política para compaginar las necesidades de iluminación por ejemplo esto que hay en la Ciudad de México de los senderos seguros ¿no? que son estas iluminaciones verticales las necesidades de seguridad con el diseño que no apunte hacia el cielo ¿no? entonces por ejemplo en este sentido el antropólogo Arturo Escobar el colombiano le está dando mucha importancia a incidir en los diseños la importancia de trabajar al nivel dice hay muchas muchas de estas pequeñas crisis acumulativas estas pequeñas problemáticas que se van acumulando que pueden desactivarse a través de la de la acción en el diseño de generar diseños que cumplan con todos estos criterios ¿no? Respecto a la pregunta de cómo satisfacer necesidades de la desigualdad de las zonas de pobreza de las poblaciones en pobreza justamente de lo que venimos lo que tenemos la posibilidad de tener la visibilidad histórica es de haber pasado de estas políticas del estado de bienestar en donde hablábamos de poblaciones marginadas es decir la idea de desarrollo era que la acumulación de bienes la acumulación de capitales la generación de más empleos iba a avanzar integrando a poblaciones marginadas si se dan cuenta la palabra marginación desapareció del lenguaje político de los de los documentos de gobierno de los planes de gobierno justamente porque la política neoliberal más se planteó que el esfuerzo ya no es de los estados el actor central ya no son los estados sino son los propios individuos y entonces son los propios individuos los que tienen que justificar su inserción en los sistemas educativos de servicios de salud de lo que ustedes quieran por ejemplo esto lo ha trabajado lo ha explicado muy bien Byung Chung Han ¿no? este cómo se le se le cargó la responsabilidad al individuo y entonces ¿cómo en realidad lo que hubo fueron estos es lo que señala es lo que resalta Saskia Sassen lo que ha habido son procesos de exclusión lo vivimos hasta nuestros procesos de evaluación como académicos o como científicos ¿no? no son procesos de ya incluso en la educación ¿no? no es la evaluación para que el estudiante se empareje estudiando otra cosa con otras materias no es la evaluación para pertenecer o no pertenecer y tú tienes que demostrarle al Coneval que has hecho los méritos para pertenecer pero esto está expandido como un principio antropológico desde la ideología neoliberal ¿no? es decir no mereces la vida en sociedad y mucho menos los servicios públicos y sociales a menos que demuestres que los mereces es decir es una lógica de el esforzamiento de esforzarse permanentemente ¿no? que tiene todo que ver con la lógica capitalista ¿no? de la máxima productividad ¿no? entonces por ejemplo yo cuando estudié el doctor en el Colegio de México por ejemplo donde era muy notorio las diferencias de calificación en estadística y como de pronto yo sacaba calificaciones iguales a un compañero que era muy brillante en matemáticas y decían no es que en aquel momento estaban pues muy embebidos en toda esta lógica muy liberal y decían no es que calificamos en función del esfuerzo realizado no de los resultados y toda la lógica de evaluaciones es para forzar a los estudiantes a esforzarse más a generar más o sea es toda una lógica productivista en donde pues solo se justifica la pertenencia al sistema o sea se radicaliza esta idea de pertenencia o no pertenencia a uno u otro sistema y donde hay que justificar incluso la existencia entonces digo pues la cosa es quizás no regresar pero si replantear pues estas fórmulas que se han planteado por ejemplo del salario del ingreso mínimo universal por ejemplo o las formas más este limitadas como son estos seguros ahora para los ancianos para los discapacitados para los niños en donde ya no hay esta persecución permanente o esta necesidad permanente de demostrar que uno tendría derecho a existir ¿no? básicamente no solo a ser parte de una planta productiva a merecer servicios sociales sino que existir entonces por ejemplo esta idea del seguro médico uno tenía que inscribirse frente a este seguro médico y demostrar que uno tenía necesidades de seguro médico frente a la idea de la prestación de servicios universitarios de salud muchas gracias Rodolfo pues respuestas bastante completas tenemos aquí distintas felicitaciones a la charla saludos y un par de preguntas más pero antes de entrar a ellas les recuerdo que mi compañera Mariana les está compartiendo la liga para que registren su asistencia es importante que lo hagan sobre todo aquellas personas que quieren contar con una constancia al final del seminar recuerden que necesitan tener el 80% de asistencia hablando de estos requisitos no entonces este por favor si pueden ahí utilizar la liga para hacer el registro y tenemos Erika ya tengo un comentario muy breve adelante José primeramente felicitarlos tanto al expositor como a los organizadores a ti y a Javier Delgado al doctor Javier Delgado que tuve la fortuna de conocer hace algunos años la verdad es un tema apasionante porque esto va a reformular todos nuestros planteamientos de cómo hemos abordado la ciencia tan comportamiento es decir en compartimentos y no en una forma global totalmente coincido con Rodolfo por ejemplo nosotros tenemos un proyecto sobre innovación de áreas verdes en zonas urbanas y por más que queremos darle la amplitud con todas las implicaciones que tienen otras áreas incluyendo el área política porque hay que negociar hay que negociar con los principales intereses urbanos desarrolladores urbanos etcétera etcétera también veo que la administración pública no está preparada todavía para ese gran salto es decir todavía tiene el departamento de agua potable el departamento de áreas verdes en otro lado etcétera etcétera entonces complica demasiado creo que se está dando un gran inicio es un buen avance esto para entrarle por la complejidad y esto nos llevará muchísimos esfuerzos los felicito la verdad yo estaría al pendiente de las siguientes sesiones porque me interesa muchísimo muchas gracias gracias José ya te ubicamos que eres de las personas que ya forma parte del seminario que te hemos visto en distintas sesiones muchas gracias estaría al pendiente sí quiero trabajar gracias Joel adelante muchas gracias la carrera de biología de la FES Zaragoza marca para la cuestión de la formación de los biólogos la búsqueda de comprender a la economía sectorial es decir la cuestión de la producción de cemento la producción de plásticos etcétera que tengan que tengan una relación con el manejo integrado de recursos naturales porque en esa parte vienen los insumos que después van a ser transformados y van a dar parte a la agroindustria paralelamente el manejo integrado del agua estaríamos buscando la mejor metodología que surge en los 60's con Dan North donde hay una interacción entre la parte alta de la cuenca la mediana y la baja y si la parte de arriba está muy reforestada entonces los escurrimientos y las inundaciones más bien serían mínimas entonces pero esto llevado al escenario de la práctica para disminuir los efectos del cambio climático nos lleva que la principal secretaría y esa es la economía sectorial estaría siendo el eje la Semarnat porque es ahí donde están las dependencias de la administración pública que tienen que ver con ello pero la cuestión internacional de los convenios internacionales va por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores pero también como lo he expresado todo proceso biológico se inicia en el campo en este caso sería la CEDER entonces toda esta parte pues son como la búsqueda de diálogo de saberes porque en lo que acabo de expresar pues se requiere el conocimiento sobre todo de los productores del campo y que junto con otros profesionales como son los geógrafos y los planificadores para el desarrollo agropecuario pues hagamos verdaderas este digamos este redes de conocimiento que nos permita leer entre todos los respectivos artículos conferencias libros de tal manera que se socialice el conocimiento y podamos este pues entre todos hacer ejercicios prácticos para disminuir lo que sería pues la cuestión de los efectos del cambio climático lo cual pues lo veo todavía un poco alejado en sentido de que la Semarnat pues concentra la información fuerte de todos estos escenarios y este pero nosotros en lo local pues lo que nos tocaría hacer es que los diagnósticos municipales y esa es la pregunta al doctor este que hoy nos ilustra con la plática que si existe una vertiente de administración pública municipal que considere digamos ya los desde la teoría desde la epistemología si ya tiene por ahí conceptualizado las convivencias de las cuales podamos nosotros estudiar y en un cierto momento municipio por municipio que vayamos estudiando lo podamos tener digamos más cercano a la cuestión del ejercicio público municipal que se conecta con los ejidos que finalmente es lo más local en cuanto a nuestra soberanía alimentaria muchas gracias rodolfo prefieres que integremos cerrar esta ronda con una respuesta o que vayamos con los comentarios que están en espera nos juntamos avanzamos con esto si seguimos ok entonces por ejemplo me preguntaban aquí en el chat pues sí que la enunciación del cambio climático se ha usado como una liberación de responsabilidad es decir es que ya es el cambio climático entonces pues no podemos hacer nada a nivel local este y que si hablar mejor de una crisis climática si cambiaría un poco la situación aquí lo importante digamos que es plantearnos sobre qué podemos actuar es decir si quizás bueno hay fenómenos en los que no interviene lo social lo humano lo político por ejemplo pues no sé la cuestión de los planetas o una cuestión de ese tipo pero normalmente nos planteamos los problemas científicos o la cientificidad de un problema está dada en la posibilidad o en la atención o en la necesidad de aquello en lo que podemos intervenir ¿no? entonces quizás lo que tenemos que buscar justamente al plantearnos cualquier situación es buscar en dónde podemos y cómo podemos intervenir y en este sentido es importante abordar las dimensiones de subjetividad tanto en la dimensión de la subjetividad como lo pensado lo pensable los instrumentos para pensar los los elementos simbólicos los contenidos simbólicos que nos permiten pensar que nos permiten imaginar soluciones o lugares de intervención o formas de intervención y también en la construcción de los sujetos es decir por ejemplo en la perspectiva de Villasante es muy interesante Tomás Villasante un sociólogo español es muy interesante porque y es un poco la propuesta de Semmelmann plantearse un objeto de investigación es también plantearse la posibilidad y la necesidad de construir un sujeto social un colectivo implicado un objeto un colectivo interesado en actuar sobre la problemática que se define y en estos casos incluso como ellos sobre todo Villasante como describe el proceso de investigación no es el investigador que desde afuera o incluso cuando hace investigación participante define el problema la problemática lo que es necesario estudiar cómo y cómo se puede resolver sino es lo más importante es un proceso dialógico en donde la formación de la propia organización del propio colectivo social va al parejo de la formación del objeto de problematización del objeto de estudio y de la generación de probables soluciones que pueden pasar por solicitudes a los poderes locales o acciones directas de los propios pobladores y esto en España y en Santiago de Chile inclusive hicieron prácticas sociales muy interesantes de mejoramientos de situaciones de colonias de barrios justamente pero que pasan al mismo tiempo que identificar describir explicar una problemática y actuar sobre ellas en la constitución del propio colectivo social basados en que pues el vivir juntos no nos hace un colectivo social no nos hace un sujeto social sino que es necesario este proceso de interacción pues cada vez más más fluido en estos problemas que plantearon si la administración pública justamente por ejemplo a mí me marcó mucho en el que yo empiezo a trabajar en el campo tabasqueño como empleado de gobierno y todos los que íbamos como empleados de gobierno exigimos al campesino o a la persona interesada afectada por un problema de contaminación o de impacto ambiental le exigimos que nos describa el problema que compete a nuestra secretaría o a nuestra oficina y que no nos hable de los otros si es un problema de la escuela pues que nos hable solo del problema de la escuela cuando en realidad pues lo que pasa con el ciudadano es que justamente es el mejor ejemplo de cuando nos situamos como ciudadanos es el mejor ejemplo de lo holístico antes le llamábamos de lo holístico es decir como ciudadanos sufrimos el impacto global nosotros hablábamos del impacto global de la petrolización que incluía la inflación que incluía el cambio de las ofertas de trabajo es decir cosas que no directamente tenían que ver con la presencia de la empresa petrolera pero que estaban totalmente relacionadas y determinadas por la presencia petrolera y que no había manera de supuestamente de atacar o de solucionar porque el 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 empleado público o solo quería tratar si era de la dirección de aguas pues solamente el problema del agua si era de agricultura solamente el problema de de agricultura este y justamente no se han planteado no conozco que se hayan planteado respuestas administrativas para una de estas visiones generales o globales o integrales y no es un problema local o menor sino que por ejemplo en la reunión esta del BID del viernes pasado quedó muy claro que es la visión de estos grandes funcionarios internacionales en donde por ejemplo fue muy interesante que a la hora estaban ahí gentes representantes de bancos internacionales la Finlandia estaba otorgando 23 mil millones de dólares no sé una cantidad enorme y todos estos personajes grandes empresarios de O Globo Brasil estas estas grandes empresas y todos planteaban como solución a la cuestión del cambio climático y en donde ellos podían intervenir en la transformación de lo que ellos llamaban la electromovilidad en la generalización de la producción de automóviles eléctricos y su implementación en todas las ciudades de América Latina es decir esta visión parcializada de acción en un solo punto nivel este está en parte de esta yo lo llamo como ideología optimista del cambio climático en donde podemos seguir haciendo casi lo mismo y justamente la necesidad de complejizar aquí la perspectiva es de analizar todas las interacciones que se producen en torno a cualquier acción y entonces por ejemplo si vamos a analizar la electromovilidad por un lado tenemos que ver el problema del tráfico el problema de por qué son necesarios tantos desplazamientos intraurbanos o los interurbanos por qué tienen que darse de manera individualizada en vehículos privados tenemos que plantearnos la problemática de qué impactos tiene la producción de litio por ejemplo qué impactos ambientales tiene la producción de litio esta idea de que bueno ya si va a haber autos eléctricos no se van a necesitar combustibles fósiles pero eso nos olvida que el petróleo no sirve solamente como combustible es decir más bien casi toda la carrocería es plástico o formas de acero que gastan enormes cantidades de agua no entonces cada cada propuesta tiene que evaluarse en función de todo esto que la economía antes definía como externalidades por ahí algún autor justamente planteaba el punto crítico para la transformación para la supervivencia de la humanidad es trabajar las externalidades y si la economía neoliberal justamente se desarrolla en una ideología de generar más externalidades cada vez me interesa menos lo que haya en el entorno y me interesa más la calidad de mi proceso concentrarme en mi proceso este e ignorar todos los impactos que hay hacia afuera ¿no? y entonces propone este no recuerdo el nombre del autor pues la lógica es justamente poner atención en todas las externalidades y en esta lógica de epistemología de la complejidad desde Nietzsche incluso o sea sería como un discurso antiguo decía y lo recuperan Deleuze y Guattari este aquí no sobra nada o sea cuando hacemos discurso desde la perspectiva de la simplificación es como cuando al mecánico le sobran piezas al reformular el coche al armar el coche ¿no? y justamente o por ejemplo como lo propone las explicaciones que da Humberto Maturana por ejemplo este no se no sobra nada hay que entender hay que reconstruir qué papel está jugando cada parte cada pieza no 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 y no deshacernos de las piezas que consideramos menos importantes y concentrarnos en una porque vamos a tener efectos en otra parte es decir ya incluso como una ecología del pensamiento ¿no? una ecología que así lo define Humberto Morán una ecología del conocimiento es y en este de esta dimensión me preguntan si podemos hablar de las ciencias de la complejidad no hablo de las ciencias de complejidad porque en muchas de sus versiones se sigue trabajando bajo la lógica del empirismo y lo que nos permite la epistemología de la complejidad es superar al empirismo es decir el conocimiento no es el reflejo de lo real como plantea a grandes rasgos el empirismo la lógica de una epistemología de la complejidad que se comparten con otras visiones que bueno de hecho casi casi es una propuesta personal esta idea de epistemología de la complejidad estoy haciendo un corte transversal sobre una cantidad de discursos científicos que se hacen a partir de la física cuántica pero sobre todo las ciencias sociales se hizo más evidente pero también es la epistemología que propone Niels Bohr el físico Niels Bohr en los años 30 20 y tantos 30 de partir incluso de principios que vienen desde Kant y quien desarrolla mucho de esto es Gastón Bachelard por ejemplo que es el maestro de todos los postestructuralistas franceses es también la perspectiva de los teóricos de la escuela crítica de Frankfurt es que el conocimiento en el conocimiento lo que importa es la relación de conocimiento es decir hay una en contra de esta visión de sujeto objeto y que el objeto es independiente de la percepción del observador o del sujeto tal y como lo planteó la explicación que da la física cuántica el objeto cuando menos en su percepción es modificado por la observación de aquí por ejemplo de esto de que un bosque lo ve diferente un poeta que un economista sí y entonces pero entonces hay ya en el sentido marxista como lo explica James O'Connor hay una apropiación desde lo intelectual pero después desde la práctica hay una apropiación distinta de ese bosque de esa naturaleza y lo que importa es preguntarnos cómo nos lo estamos apropiando de qué forma es más destructiva de qué forma es más constructiva y a lo que llegan algunos autores como Marcuse que a ti yo me parece que fueron los primeros ya los pues hay otros como Ibañez más que lo retoman es esta lógica de romper con el planteamiento utilitario de la relación humanidad naturaleza y plantearse más bien esta interacción que permita ahora como una obligación la la supervivencia de ambas entidades y si por ejemplo la cuestión de lo administrativo y lo ecológico en la ciudad es muy difícil por ejemplo yo creo que todos hemos visto la simple cuestión de la jardinería de los camellones y por ejemplo en Cuernavaca tenemos una lucha de 30 años que la perdemos árbol por árbol que ha habido una desertificación una deforestación brutal de Cuernavaca y que tiene mucho que ver con que pues a los jardineros hay que pagarles todo el día y todo todo el año y todos los días y entonces algo tienen que hacer todos los días todo el año y en contrario de una lógica como les daría en un jardín privado de generar más plantas más vegetación pues lo más sencillo lo más evaluable y este criterio también está funcionando en la ciencia en las evaluaciones científicas lo más evaluable es cortar y entonces ese ese mero criterio burocrático contable está detrás de mucha de la deforestación de nuestras ciudades que además pues los que tenemos un poco más de años de experiencia de vida pues sabemos por ejemplo en el caso de Cuernavaca es muy evidente que en los años 20 o 30 no había tanta tantos árboles no había tanta vegetación urbana como la que encontramos ya en los años 60 por ejemplo 50-60 es decir la propia idea de ciudad jardín que había de Cuernavaca era un acto deliberado de formulación o de diseño de una ciudad jardín que es lo que a partir de este siglo se ha venido destruyendo totalmente no sé si otros comentarios seguimos gracias Rodolfo pues sí tomar el cambio climático también puede ser posible abrirlo como una plataforma para ver cómo se conectan distintas problemáticas y no quedarnos con las definiciones ya ofrecidas quiero comentarles que el libro del doctor Rodolfo Uribe sobre epistemología de la complejidad pueden descargarlo de la página del crim les puse por ahí la liga en el chat para quienes les interese ahondar en cómo cómo problematizar desde esta lógica analítica y bueno iríamos con Dalila para cerrar este ya con con la conversación de hoy nada más leo antes la intervención de Israel dice porque a pesar de los avances experimentados por la reflexión teórica y epistémica que permite pensar la realidad como compleja y transdisciplinar las formas más apropiadas de construir conocimiento y prácticas de cambio no han derivado hacia un cambio metodológico las prácticas investigativas y de gestión social siguen como regla apegadas a lo disciplinar y a la reducción como enfoque sería una de las preguntas y le daría la palabra a Dalila para cerrar adelante Dalila gracias doctor muchas gracias por la interesantísima plática yo retomo alguna de sus palabras usted dijo se le responsabiliza al individuo acciones en lo local y al actor más lastimado pues es el que tiene que justificar si se merece o no un servicio y esto me lleva a pensar un poquito en esas palabras que yo encuentro por todos lados que dice vulnerabilidad y resiliencia quien es vulnerable y porque tiene que ser resiliente y lo otro que yo he observado es casi en todos los los programas de de acciones de mitigación contra el cambio climático dice que se tienen que bajar las emisiones de gases invernadero pero yo pienso que no es solamente las emisiones de estos gases sino que tiene que ver con los grandes consorcios que están extrayendo recursos naturales totalmente ¿sí? y que esta extracción de recursos natural trae efectos y consecuencias en la salud pública en la seguridad alimentaria en el problema hídrico incluso en la migración entonces ¿quién inventó esto de la vulnerabilidad? si alguien lo está haciendo y otro lo tiene que tiene que mitigarlo ¿no? entonces es un poquito una confusión y un no sé un un encontronazo es cierto tenemos que mitigar es cierto somos vulnerables pero ¿quiénes están creando estas situaciones? ¿el más pobre o el super consorcio? no sé si pudiera orientar gracias doctor muchas gracias Dalila pues adelante doctor Rodolfo Uribe ¿cómo cierras esta charla? me preguntaban por la refinería de dos bocas este si es un problema que bueno incluso a mí me toca muy cercanamente este porque si hay hay un problema de mala situación por razones ecológicas que se sabían suponemos que tal vez influyeron ahí en la toma de decisión el problema del huachicol y de estas cuestiones que estaban ya muy desarrolladas porque no sólo que se inunde la propia refinería porque obviamente esa esa parte de la costa en particular de hecho casi toda la costa tabasqueña está sufriendo un desgaste muy rápido muy evidente o sea para en tan pocos años hemos sido testigos por ejemplo acaba a mí me ha tocado ver la existencia de un pueblo que se llamaba el bosque en la desembocadura del del Grijalva y este año ya desapareció prácticamente el el pueblo porque se se lo llevó el el mar junto con el río se llevaron ya toda esa esa superficie entonces está esa refinería va a ser pues en el futuro va a ser casi como una isla pero además está en una situación de de poder generar problemas graves de contaminación es lo que yo le reprocharía a esa a esa esa refinería este ¿por qué la continuidad de prácticas disciplinarias y de prácticas políticas y administrativas si tenemos ya el conocimiento no? es lo que Saskia Sass señores autores dicen es que hay una especie de distorsión cognitiva ¿no? en donde justamente por una razón u otra por intereses por incluso flojera diríamos no no hay este no se hace este campo yo participé en una iniciativa de la UNAM en la Enes Morelia de diseñar una carrera que era una especie de carrera de ciencias sociales para la acción regional local así para decir más describir más o menos de qué se trataba entonces no era estudiar en general antropología no era estudiar en general sociología las carreras que normalmente se relacionan con el desarrollo territorial sino hacer una especialidad que desarrollara competencias para intervenir en los procesos locales de desarrollo territorial y se hizo un diseño muy podemos llamarlo vanguardista este en estos sentidos y quedó hecho el diseño mucho apoyo para hacerlo muchas reuniones a la hora que pasa el consejo universitario y a la hora que es evaluado por las facultades por ejemplo hubo argumentos como la facultad de antropología yo no me veo reflejado o sea la facultad no se veía reflejada en el plan de estudios entonces había que abrir una materia de antropología que se llamara antropología y cuyos contenidos fueran las teorías antropológicas clásicas y por ahí se diluyó y se distorsionó y terminó siendo algo así como sociología del desarrollo regional pero es se regresó a las materias tradicionales a la organización tradicional es decir la parte administrativa político pesó totalmente incluso en la UNAM mucho más que pues la posibilidad de un diseño estrictamente académico en la administración pública eso es lo que domina o sea los criterios administrativos de intereses locales terminan desviando las las directivas políticas ecologistas o de salubridad es por eso es como que hay que pelear en cada en cada oficina en cada en cada escritorio para para hacer que las cosas funcionen y en lo que dice Dalila pues si tengo todo esto y te acuerdo totalmente pero es que justo es este este es lo tiene toda la razón cuando dice no es una solución general el concentrarse solo en la emisión de los gases invernaderos es decir ya están simplificando ya están recortando esta crisis de crisis de lo ambiental de la vida en la ecosfera a solamente si quizás uno de los factores más determinantes pero además tiene razón en que antes que concentrarse en las acciones grandes acciones industriales pues al menos en lo en las expresiones públicas se concentran en las responsabilidades individuales este aunque si hay que tocar y hay que cambiar pues toda esta política individual y toda esta civilización que de la que somos partes de la idea del automóvil de la transportación local de vivir en los grandes trayectos por ejemplo la gente que se vive en los aviones que bueno que viaja mucho pero pero pues si ahora tendría que pensar en esto de la huella de carbón y todo esto se maneja como si fuera una cuestión de concientización individual y responsabilidad individual cuando sabemos que el gran problema son los modos de producción la manera en que satisfacemos social global y nuestras necesidades y sobre todo en un mundo de ciudades como es el actual un mundo donde la urbanización organiza ya todos básicamente casi todos los territorios y que implica también pues grandes densidades de población es decir habría que que actuar holísticamente para decir globalmente holísticamente todas estas problemáticas en lugares puntuales o en los espacios generales y bueno las ciudades son espacios privilegiados para estas perspectivas de lo global y lo local concentran todos los males y beneficios civilizatorios en espacios determinados y pues la cuestión es cómo construir desde esa complejidad respuestas que ya necesariamente no son sólo para las propias ciudades sino para todo el espacio territorial del mundo ¿no? doctor Uribe pues muchísimas gracias por esta presentación y por la charla que también fue muy rica en donde tenemos oportunidad de estar intercambiando estas dudas que surgen como les digo hay esta posibilidad de ahondar en los planteamientos a partir de la consulta de este libro de epistemología de la complejidad que realmente es una gran oportunidad poder consultarlo porque refleja y contiene años y años de trabajo del doctor Uribe que nos si nos acortan digamos en algún sentido nos facilitan pues este montaje cognitivo desde otra perspectiva no simplificadora del conocimiento entonces por ahí pueden descargarlo doctor Rodolfo muchísimas gracias por su gracias gracias Javier gracias Fernando no se sienta por ahí todavía Erika pues muchas gracias y bueno gracias a todos por la paciencia y bueno aprovecho y les invito a la siguiente sesión que vamos a tener del seminario es tejer la complejidad ciudades y cambio climático donde nos va a estar acompañando el doctor Carlos Gershenson del IMAS de la UNAM va a ser el 12 el 2 de mayo de 10 a 12 en este mismo horario ya les estará llegando la información de manera oportuna y antes de cortar la transmisión también quiero agradecer a mis colegas del CRIM y del PUEG por el trabajo realizado que hace posible que estemos conectándonos particularmente a Mariana a Verónica y a Carolina que siempre están ahí al pie del cañón con la organización del seminario y pues muchísimas gracias estamos encontrándonos en la siguiente sesión hasta luego gracias 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 por ver el video.